En estos meses, ya cuando empieza el calor, empiezan a aparecer tanto serpientes, o sea, son más frecuentes verlas cuando uno sale al campo, y sobre todo escorpiones más vinculados al hogar. Con respecto a serpientes, bueno, las principales recomendaciones son siempre ir con mucho cuidado cuando uno sale al campo, a un área silvestre, a la vera de un río, va a hacer alguna actividad como pescar, o inclusive caminar por la costanera, por un lugar silvestre, prestar mucha atención donde uno va pisando, no alejarse de los senderos, en caso de ir a la montaña o hacer algún tipo de actividad un poco más arriesgada, como hacer trekking en un área silvestre, bueno, ir con un buen calzado, ¿no? Lo mismo cuando uno va a pescar, sobre todo a veces lo agarra a la noche o a la tardecita, cuando ya se ve poco. Entonces siempre hay que tener cuidado de eso, considerando que la mayoría de los accidentes ocurren en los miembros inferiores, en los pies, en las piernas, justamente porque a veces cuando el accidente sobreviene, cuando la persona pisa o le pasa muy cerca a una serpiente. En córdoba son bastante frecuentes los casos de accidentes en verano, y vinculados principalmente a una especie que se llama yararada, yararada chica, nombre científico Botros dicorus, que es un animal muy agresivo, muy abundante en toda la zona serrana, en toda lo que es la zona, bueno, el periferio de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, en la zona de Jesús María también es frecuente. Es una de las agentes que más accidentes ocasiona. Gracias. Gracias.